El orden del día, moción sobre solicitud de estudio para aplicación de coeficientes correctores en la edad de jubilación de policías locales y otros colectivos profesionales y trabajadores, que es formulada por los tres grupos correlamentales. En primer lugar, entrevendrá el grupo socialista, en su nombre el señor Avellano. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, como bien se ha dicho al bozar el enunciado de la moción, una moción que se presenta por los tres grupos parlamentarios, porque realmente la intención del sindicato de policías y bomberos era esa. Es decir, en la visita que se tuvo en esta asamblea con el colectivo y con cada uno de los grupos parlamentarios, la intención no era otra que intentar todos presentar la misma propuesta. Estamos hablando de septiembre del año 2013, cuando este grupo parlamentario tuvo el primer y único contacto con ellos. La documentación que se nos entregó se presentó en marzo del 2013 en esta Cámara al Grupo Parlamentario Popular. Es decir, ha pasado un tiempo más que considerable, pero agradecemos de todas maneras poder cumplir con nuestra palabra de darle una solución a la propuesta planteada, aunque sea a escasas semanas de la disolución de la Cámara. ¿Qué vienen a decir o a solicitar los policías locales, fundamentalmente? No solo los policías locales, sino también otras profesiones que están sujetas a peligrosidad, a penosidad o a riesgo en su quehacer diario. Vienen a decir que ellos, a lo largo de su vida, como funcionarios, están cotizando por encima de lo normal para tener cubierta la jubilación anticipada, si fuera posible. Jubilación que está prevista reconocerla por parte del Gobierno mediante un procedimiento regulado en la ley, mejor dicho, en el Real Decreto 1698-2011, de 18 de noviembre, tanto para policías locales, digo, como para otros colectivos previstos en el artículo 161 bis 1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. ¿Por qué lo piden? Fundamentalmente porque cuando el policía local cumple 55 años lo normal es que los ayuntamientos tomen el acuerdo de que pasen a segunda actividad. No es una edad para estar en la calle, o al menos no es una edad igual que el que tiene 23 años. Es una situación de riesgo y, por tanto, con 55 años cumplidos es mejor que desempeñen otras tareas en la Administración local que no las propias de policía. Ellos lo que dicen es que, en lugar de seguir trabajando en la Administración local como segunda actividad, en realidad se les jubile. Eso permite que la plantilla de los ayuntamientos se cubra con policías más jóvenes, el coste del mantenimiento de ese policía en segunda actividad muchas veces innecesario, porque igual no hay para segunda actividad, no lo tengan que soportar los ayuntamientos, sino que lo soporte la Seguridad Social. Pero matizan que no es un coste sobre coste, sino que es un coste que a los 55 años, según el estudio que ellos plantean, ya han cotizado lo suficiente para poder empezar a cobrar su pensión de jubilación, porque están cotizando no sobre 100, sino sobre 120 o 125 por ciento por encima de lo que le correspondería. Igualmente, otro de sus argumentos es el empleo. Es una manera de generar empleo y, además, empleo joven con respecto a las pacantes que se están produciendo. Bien, a esto acompañaban un estudio bastante exhaustivo, elaborado por don Javier Sanz, ya que es necesario aportar en la documentación un estudio que acredite y justifique las razones por las que esto es sostenible. Una vez que esta documentación se tiene y se puede presentar, lo que traemos los tres grupos parlamentarios es, precisamente, que la Asamblea se pronuncie sobre dos extremos. Uno, que se inste al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, para que se inicie el procedimiento establecido en el mencionado real decreto respecto del cuerpo de policías locales, una vez que por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias se facilite la información necesaria respecto del colectivo de policías y, además, respecto de los trabajadores a los que se refiere el artículo 161 bis 1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. La palabra última la ha de tener el Gobierno de España. Puede ser una decisión comprometida, pero compartida por parte del Grupo Parlamentario Socialista y, por lo que veo en la moción, al ir firmada por los tres grupos, va a ser también compartida por los tres grupos con representación en esta Cámara. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Véal. Tiene la palabra el señor Pujante. SEÑOR PUJANTES. Muy brevemente, porque las razones ya han sido expuestas por el señor Avellán. Esta moción es fruto de una reunión previa que hubo con representantes de la policía local, tanto de la región de Murcia como de España, con los distintos grupos parlamentarios. Y, naturalmente, solo si se daba el consenso, el acuerdo entre las distintas fuerzas políticas se podría materializar en una iniciativa, cosa que ha ocurrido y que aquí, por ese motivo, estamos debatiendo. Pero fundamental y particularmente tiene que ser el grupo mayoritario el que tiene que dar su visto bueno, su acuerdo, para que se pueda, en definitiva, materializar. Es una propuesta, sin duda alguna, justa, razonable, que permite, como se ha dicho, la renovación de la plantilla de la policía local en los ayuntamientos de la región de Murcia y de España, porque la petición se hace también para que tenga carácter general en toda España. Y, naturalmente, no supone tampoco, en modo alguno, un perjuicio económico para el erario público, habida cuenta de que hay una sobrecotización de la seguridad social por parte de estos trabajadores. En consecuencia, es una medida y una propuesta razonable. Y, bueno, pues, en este sentido manifestar mi satisfacción, porque haya sido compartida por todos los grupos parlamentarios y que se demande, pues, una petición que es, sin duda alguna, justa para el conjunto de trabajadores y trabajadoras de la seguridad local, en este caso concreto y también de otros ámbitos a los que se hace también referencia en la propia iniciativa. Nada más. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Pujante. Por el Grupo Popular intervendrá el señor Morales. SEÑOR PUJANTE. Señor presidente, señorías, buenos días. SEÑOR PUJANTE. Pues, efectivamente, como han dicho los portavoces, esta es una moción conjunta. Y era una moción conjunta antes del pleno de hoy y durante el pleno de hoy también es una moción conjunta. Por lo tanto, no hace falta tampoco explicar más argumentos, porque los caballeros, cuando dan una palabra, la cumple y, entonces, esta es una moción conjunta. Vamos a ver. Lo que se pide en la moción es… Son dos cosas. Que se inicie… O sea, le pedimos al Gobierno regional, para que, a su vez, le pida al Gobierno de la Nación el que se inicie un procedimiento que está previsto en la ley para llegar a determinar que, tanto en el colectivo de la policía local como en otros colectivos, se pueda determinar el que se pase a una segunda actividad al llegar a una determinada edad o, en su caso, también la modificación de las condiciones de trabajo o, en su caso, también que se pueda llegar a la jubilación anticipada en estos colectivos. Como digo, son dos peticiones. Una concreta respecto a la policía local, que se ha tenido en cuenta de forma singular por la visita que nos hicieron determinados colectivos a esta Asamblea y que tuvieron la oportunidad de hablar con el Partido Socialista y con Izquierda Unida y también con el Grupo Popular. Y, además, se ha añadido en esta moción algo que singulariza al Parlamento a la Asamblea Regional de Murcia. Y esa quiero hacer una referencia y darle la importancia que tiene a lo que esta Asamblea Regional ha añadido en relación con otros parlamentos. Otros parlamentos han aprobado mociones similares a estas, pero circunscribiéndose únicamente al colectivo de la Policía Local. Esta Asamblea, considerando que es justo y considerando la importancia de que esta iniciativa se refiera también a la Policía Local, pero esta Asamblea tiene hoy una sensibilidad, muestra una sensibilidad que va más allá de la que han reconocido en otros parlamentos, cuando estamos pidiendo que estas mismas condiciones, estos mismos derechos de la posibilidad de llegar a una jubilación anticipada, se refiera también a otros colectivos. Por ejemplo, en la Administración local, además del cuerpo de la Policía, también respecto a los operarios de obras y servicios, mantenimiento de redes de alcantarillado, recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, albañiles, etcétera. En el sector privado, los mismos trabajos que he hecho referencia en el sector público y también a modo de ejemplo, no es una cita exhaustiva, sino a modo de ejemplo, pues trabajos en canteras, en fábricas de tratamiento de materiales extraídos de las canteras, actividades con exposición a radiaciones ionizantes, a agentes tóxicos, cancerígenos y mutagénicos, trabajos con agentes biológicos, fabricación, manipulación y utilización de explosivos, actividades en obras de construcción, excavaciones, túneles, etcétera. Producción de gases comprimidos, líquidos o disueltos, trabajos que produzcan elevadas concentraciones de polvo silíceo, trabajos con riesgos eléctricos de alta tensión. Señorías, como digo, la singularidad de esta Asamblea, y creo que debemos mostrarnos contentos por ello, la singularidad de esta Asamblea hoy es que, además de lo justo que es pedir esta jubilación, la posibilidad de la jubilación anticipada respecto a la policía local, también lo estamos pidiendo y somos sensibles a otros colectivos que también se lo merecen. Y eso es lo importante de esta moción que, como digo, se singulariza en este tema respecto a otras mociones que se han aprobado en otros parlamentos. Y por eso creo que sus señorías esta mañana deben estar contentas, porque creo que estamos haciendo algo bueno por tener en cuenta a esos otros sectores. Esta iniciativa tiene una base legislativa, la han hecho referencia los portavoces de la oposición, una base legislativa en la Ley de Seguridad Social, está también una base legislativa en el Real Decreto 1698-2011, que es el decreto que establece el procedimiento a través del cual se puede llegar a considerar que existe la jubilación anticipada. Y, en fin, para terminar, quiero hacer referencia por parte del Grupo Parlamentario en nuestro reconocimiento a la labor que, para que esta moción llegara a buen puerto, ha tenido nuestro compañero de San Javier, José Miguel Luengo, que ha tenido una gran importancia por nuestro grupo para llegar a esta moción. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Morales. Vamos a votar, señorías. ¿Votos a favor? Señorías, esta iniciativa ha sido aprobada por unanimidad. El siguiente punto del orden.